Dale un latigazo suave, así es como me gusta suave Dime cómo lo quieres suave, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, 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 que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, juego Dale un latigazo, suave Así es como me gusta, suave Dime como lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, 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 que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, juego Dale un latigazo, suave Así es como me gusta, suave Dime como lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como sueltar la cinturita. Si la ves, aquí nos andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Dale un latigazo suave. Así es como me gusta suave. Dile, dime como lo quieres suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como sueltar la cinturita. Si la ves, aquí nos andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Dale un latigazo suave. Así es como me gusta suave. Dile, dime como lo quieres suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire.